Es la carrera de Miguel, es la carrera de todos, es la carrera de la libertad, es la carrera de los 30.000 desaparecidos, Miguel y los 30.000 desaparecidos. Siempre es la misma emoción, como si fuera la primera carrera, porque no es mejor forma de reivindicar el nombre de Miguel con una carrera, porque era atleta, amaba el deporte, sano de espíritu, sano de físico, y amaba el deporte, así que la mejor reivindicación para él es la carrera. Creo que lo más importante es el compromiso de la gente corriendo y contestando a lo que fue un periodo de horror en la Argentina, entonces esto creo que la marcha de ayer, hoy la carrera, me parece que es memoria, es verdad, es justicia, digo, cosas que también se han revertido a partir del 2003, ¿no? Como que el 2003 cierra el ciclo ese nefasto de horror por un lado, impunidad por el otro, valorización financiera, deterioro salarial, desempleo, ajuste, endeudamiento, digo, está cerrado en esta etapa. Y la verdad que estamos contentos hoy de venir acá, porque siempre que uno pueda participar en lo que es solidario, la verdad que está bueno poder colaborar de alguna forma, y qué mejor que este tipo de actividades, donde encima también el problema de todos los que es la salud, la calidad de vida, creo que es una de las mejores formas de honrar a alguien, ¿no? Con vida. Estamos corriendo en la calle de Miguel, por eso hoy, antes de largar, quiero decir con ustedes, ¿30.000 compañeros desaparecidos? ¡Presente! ¿30.000 compañeros desaparecidos? ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.